Hola, muy buenas tardes. A nombre de la editorial Trillas les damos las gracias por acompañarnos a este primer seminario web con el tema Igualdad de Género, una tarea en común, el cual será impartido por la autora, la licenciada Gemma Jara, de quien me permito leerles una breve semblanza. La licenciada Gemma Jara es pedagoga con experiencia en educación en América Latina y Estados Unidos, apoyados en el uso de la tecnología. Ha estado al frente de iniciativas como secundaria a distancia para adultos y telesecundaria en la SEP. Ha participado en programas educativos en CONACE, en el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa ILSE y en otros organismos internacionales como Naciones Unidas y Plaza Sésamo. Actualmente es directoria para América Latina en Common Lead Español. Además, cuenta con publicaciones de libros de textos para nivel preescolar, primaria y secundaria en México y Centroamérica. Licenciada Jara, agradecemos su tiempo y le damos la bienvenida. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a usted, Raquel, de Editorial Trillas por esta invitación para poder estar con todas y todos ustedes. Para mí es un honor poder compartir con docentes. Entonces, bueno, aquí esperemos tener un diálogo más que una exposición y, bueno, pues que aprendamos los unos también de los otros, ¿no? La idea de esto es trabajar la igualdad de género porque sabemos que es un discurso que lleva tiempo ya en el ambiente, pero bueno, sabemos que también hay bastantes problemas al respecto, ¿no? Empecemos por un marco muy general que a todos nos junta en este momento, que nos interesa a todos y que sin duda todos conocemos, que es la educación, ¿no? Como sabemos, la educación forma parte importante del proceso de socialización de los individuos y así es como vamos todos asimilando los valores, vamos apropiándonos de distintos conocimientos, vamos aprendiendo diversas formas sociales que, como sabemos, cambian incluso en el tiempo y de esta manera vamos generando en cada uno de nosotros cambios a nivel intelectual, emocional y social. Pero también pensemos en la educación escolar, ¿no? No nada más la que tenemos de educación como socialización, sino también la que tiene una intención específica que conocemos todos a través de un currículo, un plan de estudio, digamos aprendizajes esperados, que es la educación escolar. Si tenemos como marco la educación escolar, vamos ubicando los estudiantes, ¿no? Los educandos, los sujetos que son los que aprenden, los docentes que a pesar de que aprendemos de nuestros estudiantes en general somos reconocidos como los actores que enseñan y pongo en rojo los materiales didácticos porque somos nosotros los mediadores, ¿no? Los materiales didácticos que ahora es el tema que nos ocupa. Y me pregunto y les pregunto a ustedes, ¿qué hemos transmitido hasta ahora en los materiales didácticos, no? Uno se pregunta, bueno, ¿cuál es el rol femenino de la actualidad? Quise poner esta diapositiva pensando en la pandemia, ¿no? Porque sabemos que muchos de los actores que ahora están trabajando en primera línea, que le llaman, ¿no? Todos los que están, digamos, arriesgando sus vidas también, la mayoría son mujeres. ¿Por qué? Porque muchas mujeres trabajan en el medio de salud. Eso es importante de saber. Que curiosamente las mujeres eligen el medio de salud para trabajar. Y volviendo a la pregunta inicial, ¿cómo son los materiales didácticos que hemos transmitido hasta ahora? Nos vamos dando cuenta cómo se han transformado las prácticas de educar, ¿no? Desde el siglo XX ya tenemos una fuerte propuesta de materiales didácticos. Recordemos, México, por ejemplo, fue pionero en toda América Latina en el libro de texto gratuito, ¿no? Y, bueno, desde ahí se ha trabajado una fuerte propuesta para elaborar libros de texto, tanto a nivel de editoriales, como trillas, por ejemplo, en la CEP, etcétera, ¿no? Pero, bueno, es importante ir viendo cómo vamos organizando estos textos, qué textos vamos eligiendo y cómo se van desarrollando estos textos, ¿no? Qué es lo que encontramos en estos textos. En el tema de igualdad nos vamos viendo qué significa esta palabra de género, ¿no? ¿Por qué hablamos tanto de género? Es importante que entendamos que sexo no es lo mismo que género. Sexo es más bien la parte biológica y género es más bien una construcción de orden más bien sociocultural, le llamaríamos así, ¿no? Tiene más bien que ver con el rol que tenemos hombres y mujeres, tanto en la parte socioeconómica, histórica, política, etcétera, ¿no? Y quise traerles un poco para ir centrando esta conversación en algunos conceptos que han estado en la mesa de la discusión cuando hablamos de igualdad de género, que son precisamente feminismo, nueva masculinidad, equidad, igualdad, ¿no? Si, por ejemplo, nos remontamos a lo que significa feminismo, encontramos en la RAE, que es el principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre. Y también está, digamos, descrito como un movimiento de lucha por la realización efectiva de todos los órdenes del feminismo. Perdón, ahí tuve un error al copiar los que lo quise copiar textual. Pero, digamos, desde la RAE ya está conceptualizado como una parte importante de que se está tratando de romper con una situación de status quo para alcanzar una propuesta, ¿no? Una propuesta nueva, una propuesta novedosa. Y algo que quise traer porque me pareció muy interesante es ver cómo el feminismo no es del siglo anterior, no es de la segunda mitad del siglo XX, donde tenían después de la Segunda Guerra Mundial, sino que realmente viene de toda una propuesta mucho más antigua que empieza con la Revolución Francesa, ¿no? Hay una ola de la ilustración que empiezan las primeras feministas, ¿no? A reclamar sus derechos, las primeras mujeres, ¿no? Después viene, recordarán todos, la ola sufragista donde se empiezan a derandar derechos importantes cívicos, democráticos, para que la mujer tenga derecho a voto. En México lo conseguimos en la mitad del siglo XX. Se empieza en Inglaterra un movimiento internacional ya desde antes, en fin. Como que toda siempre tiene como un círculo donde hay movimientos importantes que demandan igualdad para ambos sexos, ¿no? Y bueno, viene también una ola importante de la liberación sexual que también coincide mucho con, digamos, el desarrollo de la pastilla anticonceptiva, de métodos anticonceptivos ya mucho más, digamos, masivos, y que se da también a partir de la mitad del siglo pasado con el término de la Segunda Guerra Mundial, donde las mujeres tienen que llegar al mercado laboral, que antes de eso no se conocía en un fenómeno masivo, y cuando los hombres regresan a sus casas y a sus hogares y a los lugares de trabajo, en realidad las mujeres siguen también trabajando, ¿no? O sea, a lo mejor se buscan nuevas formas de, pero ya se, es un, digamos, un camino hacia adelante, ya es muy difícil volver atrás para volver a poner a las mujeres en casa, ¿no? Y una, ahora una ola que está muy fuerte, y me imagino que muchos habrán oído hablar de esta palabra sororidad, donde se tienen muchos congresos, ahora en las webs se escucha mucho hablar de esto, y bueno, este término viene del latín de soror, que significa la palabra hermana, ¿no? Y de alguna manera esta fuerte puesta en marcha de lo que es la sororidad ahora, trata, digamos, de tener una solidaridad y una estrategia en común, buscar valores comunes para hacer actividades importantes de distintas organizaciones que reclutan mujeres, ¿no? O que integran mujeres, más bien. Bueno, ¿y qué entendemos por la nueva masculinidad? ¿Por qué hablamos y se habla en términos de la igualdad de la nueva masculinidad? Porque de acuerdo a los teóricos, en realidad la nueva masculinidad es una forma muy distinta de entender cómo se comporta el hombre en la familia, en la sociedad, cómo se comporta el hombre en una situación laboral, donde ahora tiene que tener una visión mucho más igualitaria y no tanto de poder como se había venido manejando durante, pues, muchísimos años, ¿no? Ustedes pueden leer ahí la cita que me pareció interesante traer a colación, donde es importante entender que no son superiores a las mujeres, son solamente diferentes a las mujeres, ¿no? Y bueno, ¿y qué entendemos por equidad? ¿Por qué de pronto viene todo un concepto que es de equidad? Si entendemos por equidad, digamos, es tratar de dar las mismas opciones para que todos puedan alcanzar el mismo fin. Entonces, las mujeres pueden ser distintas en unas cosas, sin duda tenemos otra biología, pero entonces, ¿cómo hacemos para que tengamos las mismas oportunidades, las mismas condiciones de trato, de trabajo, de sueldo, de consideraciones, de todo tipo, para que en realidad tengamos una perspectiva en común y no tengamos desventajas porque tenemos maternidad, porque a lo mejor tenemos que tener trabajo con los niños más de cerca, etcétera, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para equilibrar esto, no? Incluso hay sociedades ya donde los hombres también tienen que estar al cuidado de los niños recién nacidos y las mujeres se pueden ir a trabajar antes, ¿no? En fin, como que ya se están buscando mecanismos en distintos lugares donde tengamos esta propuesta más de equidad para llegar a una igualdad, ¿no? Y bueno, ¿qué entendemos por la igualdad de género? Pues es, como ya lo conocemos mucho, significa que tanto hombres como mujeres, niñas, niños, tenemos los mismos derechos, los mismos recursos, las mismas oportunidades y protecciones. Esto ya lo tenemos desde el marco legal. Esto ya tenemos todo un respaldo, digamos, de regulaciones, donde sabemos todos que somos iguales, pero en realidad, en la forma en que se dan las condiciones laborales, las condiciones educativas, todavía no llegamos a conseguir una igualdad. Aquí les quise traer ejemplos concretos, les traigo dos ejemplos concretos donde vemos las desigualdades que todavía aún por hoy se dan en nuestro sistema educativo. Por ejemplo, muchos habrán oído hablar de STEM, es ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, se dice STEM por los siglas en inglés, y curiosamente, por ejemplo, el 35% de padres esperan que sus hijos varones estudien este tipo de carreras, pero solo el 13% espera que las niñas lo hagan. Y en la estadística se muestra, como les decía al inicio, las niñas se van por las letras, por la educación o por las carreras de salud como enfermería, obstetricia, etc. Les quise traer también una cita del vicepresidente del Banco Interamericano de Desarrollo en 2015, donde él en una conferencia, digamos, hace ver que todavía falta mucho para la igualdad, porque se dio cuenta que solo el 20% de los panelistas eran tomadores de decisiones y ellos se manejan en un nivel, digamos, muy elevado, donde toda la gente tiene, pues, sus posgrados, sus doctorados, y a pesar de eso, se dan unas diferencias muy grandes a nivel internacional, ¿no? No nada más en México. Y, bueno, a propósito de esta, digamos, de las carreras de STEM, quise traer esto porque me parece un dato bien interesante. Bueno, a mí me mueve mucho, ¿no? En lo personal. La primer persona que publica un programa de computación es una mujer, ¿no? Ella fue la desarrolladora de Charles Babbage, el inventor de la primera computadora mecánica hace muchos años atrás, y sin embargo, como vemos, todavía las mujeres no tienen participación en las carreras STEM, ni en las que conocemos como TIC, que son las tecnologías de la información y comunicación, es decir, todo lo que tiene que ver mucho con lo de las computadoras y el desarrollo computacional y las tabletas y los apps de los celulares, etcétera, ¿no? Y esto me parece bien, bien importante porque, como ejemplo, a todos nos mueve como docentes, ¿no? ¿Qué estamos enseñando en la escuela? ¿Qué les estamos enseñando a las niñas que ellas no tienen acceso a estas carreras? Cuando, en realidad, la estadística muestra, sobre todo en los primeros años, que las niñas tienen un desarrollo matemático muy elevado, ¿dónde es que las vamos dejando que después ya no terminan estudiando este tipo de carreras, ¿no? Eso es importante, pienso yo, como al menos pensarlo. De acuerdo aquí en la diapositiva, dice, datos del INEGI muestran que únicamente el 17% de las personas que trabajan en ocupaciones relacionadas con TIC son mujeres. Entonces, si vamos viendo, realmente es muy poco cuando, en realidad, la historia nos muestra que las mujeres son tan importantes o más importantes para el desarrollo computacional, ¿no? Yo participé hace unos meses en una conferencia de OEA, sobre todo en las carreras de STEM para América Latina, y ahí había una conferencia, un dato que me llamó mucho la atención. De 100 estudiantes de física, solo 5 son mujeres. O sea, es mínimo, mínimo, digamos, el porcentaje. Y de 100 estudiantes de matemáticas, solo 10 son mujeres. Entonces, se pregunta uno, bueno, ¿dónde es que estamos haciendo para que las chicas todavía no se sientan empoderadas para tener este tipo de carreras, ¿no? Les decía esto, en la OEA fue a nivel latinoamericano y a nivel internacional se cumple lo mismo. No es un problema de México, no es un problema de América Latina, es un problema internacional, ¿no? Aquí vemos una estadística de la OCDE a nivel internacional y la evidencia internacional indica que a los 15 años de edad, el 1% de mujeres espera trabajar en una carrera relacionada con tecnología, de la información y comunicación. Como vemos, es muy, muy bajo. Entonces, en realidad, tenemos que pensar en qué estamos trabajando para que logremos hacer la igualdad, ¿no? ¿Y por qué me enfoco en las carreras STEM? Porque realmente uno se pone a ver las carreras del futuro y este tipo de carreras son las que están en el horizonte. Entonces, no podemos privar a nuestras niñas y a las jóvenes de este tipo de expectativas. Ellas tienen que sentir que pueden y tienen que hacerlo, ¿no? Si quieren hacerlo. Otro ejemplo que me pareció importante, les decía que les traía dos ejemplos, este es el segundo, que, por ejemplo, en México, el 71% de docentes son mujeres. Aquí quise traer una gráfica de la encuesta nacional de ocupación y empleo, de las últimas que se han publicado. Y es muy curioso, pero solo el 35% son directivos. Ahora ya tenemos la segunda secretaria de educación, es mujer, pero, digamos, si uno observa, a pesar de que el magisterio es, digamos, siempre ha sido, desde muchos años, como una parte muy femenina, en realidad los mandos que toman las decisiones y los secretarios de educación han sido particularmente varones, ¿no? Entonces, bueno, cómo tratamos de equiparar, porque aún en las carreras donde las niñas no quieren acceder, como son las de STEM o las de tecnología de la información y comunicación, pero también en las carreras donde el magisterio es particularmente femenino, tampoco ahí ocupan igualdad. Entonces, bueno, esto, por eso quise traer como dos ejemplos encontrados. Con esto nos vamos dando cuenta que algo estamos haciendo porque no estamos teniendo hombres y mujeres las mismas oportunidades, ¿no? Esto es, estas gráficas las traje nada más para una reflexión, sobre todo nosotros que somos todos los educadores y nos dedicamos al campo de la educación, porque una colega muy respetada mía, Sonia del Valle, ella es periodista y dedicada a cuestiones de educación, habla de miopía de género. Ella dice que las estadísticas que tenemos son en lo general las gruesas estadísticas, las estadísticas duras, siempre hablan de mujeres y hombres, pero en el fondo para poder hacer análisis más particulares y poder entender por dónde trabajar con las niñas, en realidad ahí ya no tenemos estadísticas, ¿no? Sino que los datos finos es donde ella habla de miopía de género y no tenemos la posibilidad de saber qué es lo que está pasando con datos específicamente concretos. Por ejemplo, ella comenta que la mayoría de los datos públicos en investigaciones educativas no tienen datos específicos donde podamos decir, por ejemplo, en secundaria se quedan el 30% fuera, pero de ese 30%, ¿cuántas son niñas? ¿Cuántas son madres solteras? ¿Ya se embarazaron? En fin, ese tipo de estadísticas que nos permitirían tener una política no solamente educativa, sino también una política intersectorial, por ejemplo, entre sectores salud, entre gobernación, entre la misma CEP, no las conocemos como para poder apoyar en datos más específicos, ¿no? Ella, por ejemplo, señala que el Inegi dice que casi el 66% de la población de 3 a 29 años usó el teléfono celular para realizar sus actividades escolares. Y, bueno, en estos casi dos años de pandemia, quizás todos hemos visto que en muchos hogares hay un teléfono celular y generalmente el dueño, el poseedor de ese teléfono celular es varón. Entonces, bueno, ¿qué pasa ahí, no? Porque no hay esa estadística que nos permita saber si las niñas tuvieron acceso a ese teléfono celular o solo los hermanos varones o solo el papá y la mamá si estaba estudiando tuvo acceso a ese teléfono celular. Entonces, ese tipo de elementos, ese tipo de estadísticas de conocer esos datos son los que nos generan esta miopía de género y nos impiden de pronto atender el problema cuando es ya más bien una cosa de aspecto cultural, sociocultural, de que la mujer es la que menos recibe este insumo y el hombre es el que mejor lo recibe, ¿no? Entonces, bueno, por eso lo quise traer como acolación porque creo que nos permite ir de alguna manera tratando de reflexionar qué es lo que estamos promoviendo y qué es lo que no estamos promoviendo. Como sabemos, en la educación seguramente lo no deseable son situaciones que perpetúan este status quo donde el hombre es poderoso y la niña va en segundo lugar, valores tradicionales que a veces son, digamos, muy estereotipados o roles sociales ya preestablecidos, ¿no? Por ejemplo, como la mamá es ama de casa, cuida a los niños, es muy emocional, es la que llora y, por ejemplo, el hombre tiene que ser muy fuerte, él no puede salir una lágrima, no cuida a los niños y si trabaja él entonces es docente o arquitecto o escritor, ¿no? pero no tiene trabajos informales como es, por ejemplo, a veces cuando la... se ponen en... muchas veces me ha tocado ver en libros de texto donde la mujer se pone trabajando pero, por ejemplo, vende quesadillas, ¿no? no es la doctora, no es la dentista. Entonces, este tipo de cosas creo que son las que generan, digamos, al menos una reflexión importante y, bueno, desde mi perspectiva nos hace tener como mucha más atención en qué tipo de materiales didácticos elegimos porque con esos estamos también enseñando mucho en el salón de clases, ¿no? No es solo lo que nosotros como docentes decimos cara a cara, sobre todo ahora en tiempos de pandemia, que muchas escuelas ya están cerrando de nuevo por esta nueva ola. Entonces, ¿de qué nos allegamos? Pues de los materiales didácticos, ¿no? Y, bueno, ¿cuáles son los mensajes que transmiten los materiales didácticos? Es donde tenemos que tener muchísimo cuidado porque los materiales didácticos transmiten en el texto, en las propias imágenes y en las actividades, ¿no? Y de esto depende que perpetúen o no roles que nosotros queremos transmitir a los alumnos. Aquí les traje un material didáctico de hace un siglo y medio, el ama de casa. Miren qué lindo está el, digamos, el gráfico, pero qué fuerte está finalmente el mensaje que se transmite, ¿no? Y lo quise contrastar con un material que tiene 20 años donde ya la perspectiva es otra, ¿no? Donde ya estamos intentando como sistema educativo, esto es una publicación de CEP, digamos, trabajar desde otra forma y con otros valores y con otra mirada, ¿no? Sin duda. Aquí vienen más ejemplos también de esta nueva mirada donde queremos que los papás sean partícipes de casa y que las mamás sean partícipes del mercado laboral y que vayan también demandando y con ganas de tener cualquier tipo de carrera y con ganas de ascender y de ser también directoras y de ser secretarias de educación y de ser escritoras y no solamente dedicarse a lo que ya conocemos como tradicionalmente, ¿no? De esta manera también quería mostrarle que, bueno, apoyando todo este trabajo que se ha hecho, digamos, de CEP en los últimos años de las editoriales sin duda con esta mirada donde ya estamos pensando en un horizonte más de igualdad, también tenemos marcos referenciales que me pareció interesante traer acá a colación para que los conozcamos todos, ¿no? No sé si ustedes han oído hablar de los ODS que vienen de las Naciones Unidas de la Agenda 2030 donde la idea es que, digamos, en el año 2030 ya tengamos como una sociedad mucho más igualitaria, mucho más justa, con menos índices de pobreza y, bueno, hay dos ODS que me parecen muy importantes, el número cuatro que es educación de calidad y el número cinco que es igualdad de género que considero que nos atañen directamente como educadores, ¿no? Yo los invito a que busquen, están en cualquier web, aquí les traje lo puntual, pero tienen, por ejemplo, educación de calidad, diez metas que orientan los trabajos educativos y me parece que es muy importante que todos los conozcamos como educadores, al igual que el ODS cinco de igualdad de género que tiene nueve metas, donde de alguna manera se orientan los trabajos de igualdad entre hombres y mujeres que me parece que nunca está de más tener como esta perspectiva internacional de la cual también México, digamos, está trabajando, ahora ya está en casi todos los materiales, están pensando en la perspectiva de los ODS, ¿no? Y bueno, me parece que igual los dos últimos, digamos, currículos que andan en el ambiente, en nuestro sistema educativo, tanto el de 2011 como el de 2017, trabajan fuertemente lo que es equidad de género, sobre todo en la materia que ahora me ocupa en lo personal, que es formación cívica y ética, ¿no? En el de 2011 sabíamos que estábamos en segundo y tercer grado y en el de 2017 ya estamos en primero, segundo y tercero, ¿no? Desde esta perspectiva ya sabemos que entonces también CEP tiene toda una propuesta muy fuerte donde nos obliga a nosotros como editoriales a ir trabajando sobre marcos normativos muy puntuales donde nos van o solicitando de alguna manera que trabajemos la equidad y así es como estamos trabajando para educar en igualdad. Aquí les pongo la carátula del libro que hemos realizado y bueno, desde esta perspectiva en lo general les digo que el libro tiene y bueno, que todos los libros que ustedes elijan procuren que tengan un lenguaje inclusivo, no nada más que sea las dos, pero por ejemplo podemos hablar sobre estudiantes, sobre docentes más que las dos y donde me refiero al lenguaje inclusivo no es tanto en los artículos sino a que, por ejemplo, en toda la prosa que se redacta, todas las actividades que se redactan, todo el contenido venga desde una perspectiva de inclusión, no venga desde una perspectiva discriminatoria de los hombres hacen esto y las mujeres hacen lo otro, sino que tiene que ver mucho más allá con los artículos de las y los, sino que más bien con un discurso que sea, digamos, sin discriminación y que venga de una manera muy igualitaria. Por supuesto que integran los ODS, por eso les digo que es importante que le echen una revisada, me parece que el ODS 4 y 5 son los básicos para nosotros y bueno, como les decía, una reflexión sobre la equidad y la igualdad, ¿no? Porque a veces pensamos que porque estamos hablando con las y los, tenemos una reflexión sobre la igualdad y en realidad no nos damos cuenta que hay todo un trasfondo donde estamos haciendo una separación importante a pesar de estos artículos, ¿no? En el libro les quise mostrar a nivel general como parte transversal que estamos trabajando la parte de igualdad, aunque me voy a detener un poquito más en el eje 3 donde estamos ya por los aprendizajes esperados un fuerte componente de lo que es toda la propuesta de igualdad. Pero aquí, por ejemplo, esta es una entrada del libro y ustedes pueden ver desde las fotos, pueden ver desde el contenido que se trabaja como eje transversal la igualdad, ¿no? Se resaltan, por ejemplo, también personajes femeninos como Malala donde las jóvenes también se identifican porque es una persona más o menos de su edad, similar, etcétera, con muchos problemas de discriminación, etcétera, ¿no? Tenemos bastantes actividades que van creando cierta conciencia en lo que es, digamos, distintas problemáticas que establecen las normas culturales para las niñas, ¿no? Por ejemplo, la maternidad infantil porque prácticamente no se puede hablar de otra forma de una niña de 11 años que se embaraza en realidad es una maternidad infantil, entonces es un problema muy complejo que es importante que los chicos ya vayan entendiendo. Tenemos distintas secciones que son bastante amenas para los estudiantes donde también se trabajan la forma, digamos, las relaciones afectivas donde los papás no solo son los tradicionales que regañan sino que también apoyan en casa, etcétera, ¿no? Y tenemos actividades específicas en distintas partes del texto donde se va teniendo como eje transversal, como les decía, las partes de igualdad, ¿no? Tenemos contenidos para las y los estudiantes, nos interesa, digamos, que se vaya interiorizando, que ellos vayan captando la parte actitudinal, la parte cognoscitiva, todo para que no se vea, digamos, esta diferencia, ¿no? Sabemos que somos distintos en lo biológico, pero en lo social, en lo cultural, tendríamos que tener las mismas oportunidades, ¿no? Y tenemos que tender a estas mismas oportunidades. Tenemos también medios de apoyo que también van trabajando esto de una manera transversal, ¿no? En distintas partes, digamos, aunque el tema sea violencia, por ejemplo, ahí vamos trabajando igual la igualdad como eje transversal, ¿no? Incluso les quise mostrar esta parte como el título, ¿no? Porque también es importante que se vaya resaltando el valor de cada una de las personas, ¿no? No solamente a nivel general. Entonces, les reitero, actividades reflexivas y aquí me detengo un poquito más en el eje 3. Aquí les quise mostrar nuestro índice del eje 3 porque, bueno, es donde están los aprendizajes esperados que vienen justo a hablar de lo que es la igualdad y aquí tenemos distintas actividades. Por ejemplo, la Recuerdo y Construyo que es al inicio de nuestro libro donde los niños empiezan a hacer como un acercamiento a lo que va a ser el aprendizaje esperado, los primeros contactos con lo que va a ser la reflexión sobre el aprendizaje esperado. Tenemos contenidos específicos donde estamos intentando que los chicos puedan, digamos, ir reflexionando e ir apropiándose de todos estos contenidos y de ahí trabajen actividades específicas, ¿no? Donde vayan aplicando lo que acaban de revisar, ¿no? Como en esta secuencia que les estamos mostrando. Tenemos secciones didácticas que también apoyan todo lo que es el trabajo de igualdad. Por ejemplo, nos pareció pertinente mostrar todo lo que está trabajando la CONAVIM porque es una organización bastante nueva donde no se conoce mucho que el Estado mexicano tiene estas posibilidades importantes de ayuda a la mujer que vive violencia para que pueda desarrollarse porque tiene apoyos de distintos tipos esta comisión. Y tenemos también secciones que son mucho más motivadoras para los niños donde pueden ver un video donde también se trata de reflexionar y de llegar, digamos, a que ellos vayan viendo cómo es la igualdad, ¿no? Así llegamos ya a la parte final de esta exposición. Les quiero nada más cerrar con una, digamos, síntesis de lo que es la estructura didáctica de nuestro libro. Tenemos contenidos y actividades de aprendizaje donde se coloca a los estudiantes en el centro de los procesos pedagógicos como lo marca el mismo plan de estudios de 2017. Y, bueno, todo lo que son nuestros contenidos y las actividades de aprendizaje están basados en igualdad, en respeto y en colaboración. De esta manera tratamos de que los chicos trabajen mucho en pares, en grupos y puedan ir realizando lo que es la evaluación formativa y distintas formas de actividades en grupos, en pequeños, digamos, equipos de cuatro, de tres chicos, en pares, porque nos interesa mucho que todo esto se vaya socializando, no sea el libro es un medio que pensamos que los va socializando de alguna manera, ¿no? La estructura didáctica tenemos, como les decía, el contenido y tenemos las actividades de aprendizaje y de evaluación. Para nosotros la evaluación no es un proceso separado, ¿no? La evaluación está inmersa en lo que es una propuesta también de aprendizaje. Ellos, a la medida que se evalúan, siguen aprendiendo. Tenemos secciones didácticas variadas porque sabemos que los chicos en esta edad son multipantallas, están acostumbrados a ver cosas muy rápidas, entonces tratamos de no tener solo prosa, sino que ir rompiendo lo que es la prosa con distintas secciones que también van complementando sin duda el contenido. Y también tenemos medios de apoyo como videos y libros porque sabemos que eso también refuerza mucho y además hace mucho más motivador y ameno para ellos el ir aprendiendo, ¿no? De esta manera vamos articulando con el contenido y las actividades de aprendizaje todos lo que son los aprendizajes esperados y tenemos para ello como ustedes ven en pantalla debates, organizadores gráficos, estadísticas, casos, testimonios, artículos periodísticos, infografías, documentos jurídicos y normativos, juegos de roles, libros, videos y mapas, ¿no? Entonces todo esto va generando un aprendizaje mucho más lúdico en el sentido de que van cambiando de distintas secciones, ¿no? Y en distintos elementos didácticos. Aquí cerrando ya nada más les digo entonces que todas las situaciones didácticas que trabajamos las trabajamos en sesiones de trabajo. Tenemos, por ejemplo, dos sesiones de trabajo por un aprendizaje esperado, hay algunas sesiones de trabajo por un aprendizaje esperado, ahí adecuamos pero trabajamos todos los aprendizajes esperados que marca el currículum de 2017 y bueno, de esta manera los chicos van desarrollando con todas las actividades de aprendizaje que les damos y las evaluaciones lo que son sus propias capacidades, destrezas, saberes, actitudes y acciones y lo que nos interesa mucho es que a partir de todas estas capacidades, destrezas, actitudes, vayan de alguna manera pudiendo establecer metas particulares y también generar productos de aprendizaje de relevancia personal y social, nos referimos con esto a que por ejemplo los chicos tienen de pronto que escribir una carta a una autoridad y van de esta manera aprendiendo a que ellos a pesar de los jóvenes que son y de los chiquitos que son pueden también ir teniendo una relevancia social no nada más en términos de lo que son actividades de a lo mejor ir a limpiar un parque público sino también cosas que van mucho más allá como un intercambio ya de solicitud de que les no sé una recomendación a una autoridad local etcétera ¿no? Entonces para nosotros es muy importante digamos que estos niños vayan construyendo este tipo de metas porque pensamos que al menos formación cívica y ética así lo demandan ¿no? Eso sería esta diapositiva para cerrar y por favor las preguntas que ustedes tengan las van describiendo y bueno aquí les dejamos nuestros datos y me permito mostrarles que tenemos 59 puntos de venta y bueno aquí también nos pueden seguir viendo estas webinar aquí está el canal de YouTube trillas.mx y bueno la idea es que por favor todas las preguntas que ustedes tengan nos las pueden ir haciendo y bueno si gustan le doy de nuevo la palabra a la licenciada Raquel para que nos haga la propuesta de las preguntas que ustedes tengan con mucho gusto aquí y si puedo por supuesto intento contestarlas Licenciada Jara muchas gracias de verdad que es un tema súper interesante el que nos brindó el día de hoy y si ya estamos recibiendo preguntas y empezamos con la primera el profesor Eduardo Corrales Valdés pregunta ¿qué comentario tiene sobre los grupos más vulnerables como mujeres indígenas o mujeres migrantes en torno a la igualdad de género y qué se está haciendo en torno a paridad de género en nuestro país? sí tenemos trabajamos grupos indígenas vulnerables trabajamos esto en algunas sesiones yo lo invito a que vea particularmente el eje 3 ahí tenemos bastantes donde más lo hemos trabajado sin embargo siempre tratamos de que sea un eje más o menos la igualdad en distintas secciones también trabajamos alguna problemática de migrantes de hecho tenemos muchos ejercicios de los niños donde hablan de migrantes nacionales es decir los que van un poco con la cosecha con la parte agrícola y también migrantes de los que van a Estados Unidos porque también estuvimos viendo que hay muchos niños que se habían deportado y habían regresado de Estados Unidos y entonces hay una migración fuerte en México no solamente de migrantes de Centroamérica sino también interna y también de Estados Unidos hacia México y de niños mexicanos que sus papás van a Estados Unidos entonces sí tenemos bastante pensaría de ahí lo que se está haciendo en cuanto a paridad nosotros tratamos de trabajar todo lo que es una perspectiva de igualdad dentro del libro porque sabemos que necesitamos que eso se desarrolle para poder llegar a una sociedad más justa y a una sociedad más participativa si no logramos hacer eso en realidad no se va a poder hacer mucho podremos hacer libros y podremos escribir muchas páginas pero no estaremos generando ningún cambio y bueno la idea de hacer un libro o al menos el equipo nuestro de lo que nos apasiona es tratar de imaginarnos que podemos hacer algún cambio en alguna localidad o en algunas chicos o chicas donde en realidad aprendan no nada más lo que tienen que aprobar en un examen sino también aprendan este aprendizaje para la vida donde ellas vayan entendiendo que tanto los varones tienen que respetar como las chicas tienen muchísimas posibilidades licenciada Jara muchas gracias la maestra Lilia Borges nos dice excelente manera de tratar el tema y enlazarlo con el texto que propone Erci Carporali de la Cruz nos dice hemos dejado de practicar el empoderamiento ¿cree usted empoderar a la mujer sea una práctica para la igualdad de género? sí sin duda yo creo que si ellas se sienten empoderadas por ejemplo revito en la parte de STEM me voy a permitir seguir con este ejemplo en la parte de STEM cuando las niñas empiezan a darse cuenta que tienen las mismas calificaciones que los varones o que pueden estar en las olimpiadas de matemáticas sin ningún problema sin duda se van empoderando y van esperando poder estudiar estas materias el problema es que parece que lo hacemos desde casa y seguramente lo hacemos también en la escuela y vamos como que mirando como que socialmente no se ve bien pero además a veces parece que hay un discurso escondido lo que le llamamos antes de llamar el currículum oculto donde a veces decimos no esto no es para ti hija mejor este es para tu hermano ¿no? entonces estoy muy de acuerdo con la maestra creo que hay que empoderar a nuestras chicas para que sepan que tienen las mismas oportunidades y las mismas perspectivas de desarrollo que los varones creo que si desde la escuela vamos marcando por ejemplo no sé una estimulación en las ferias de ciencias aunque las escuelas no tengan demasiadas oportunidades económicas de pronto puede haber ferias de ciencia hasta con yo me ha tocado ver en comunidades rurales ferias de ciencia hasta con espaguetis es muy bonito ver cuando los maestros hacen esto me tocó una vez ver un docente por ejemplo en una localidad en Quintana Roo donde empoderó a sus estudiantes les hizo una computadora de unicel y les enseñó a escribir en el teclado en unicel y los chicos y dos de ahí salieron muy buenos para la computación entonces en fin estoy segura que si empoderamos a las niñas vamos a tener una sociedad igualitaria sin duda el maestro Abel Marín nos dice el empoderamiento ya está contemplado en el artículo cuarto de la constitución general de la república Sorabed Méndez Márquez nos dice un tema que sin duda es de suma importancia los datos que proporciona es una realidad que existe aún en este siglo XXI la maestra Leticia Corral nos dice ¿por qué considera usted que se dan las diferencias de aprendizaje en el salón de clases? no sé si se dan las diferencias de aprendizaje en el salón de clases cuando vemos de pronto estadísticas de las niñas en primaria a veces tienen mayores niveles de desarrollo en matemáticas que los varones pero en el camino un poco se van quedando entonces siempre pienso que es un poco más bien sociocultural el que se vayan quedando lo que sí pasa ojo es que de nuevo la miopía de género lo que no sabemos es de los por ejemplo del tránsito de primaria secundaria muchas veces pasa como un 70% hay un 30% que se queda fuera ahí sería interesante saber quiénes son exactamente que se quedan fuera y cuáles son las condiciones por las que se quedan fuera y quiénes son las personas que van abandonando la escuela en la preparatoria hemos me ha tocado conocer algunas estadísticas que muestran que muchas niñas jóvenes están abandonando en preparatoria sobre todo ahora en tiempos de la pandemia entonces me imagino que si se tuviera una estadística mucho más fina pudiéramos dilucidar qué grupos específicos son los más vulnerables para sobre ellos hacer políticas educativas o políticas intersectoriales y rescatarlas porque en general las mujeres no es que aprendan menos que los varones sino que creo que es más bien un fenómeno como socio demográfico donde de pronto se van quedando algunos más fuera pero no es que en la universidad por ejemplo si entran las cinco que estudian física en general aprueban no es que vayan reprobando gracias maestra aquí también nos pregunta la maestra Susy Susy Cordero nosotros los maestros podremos contribuir realmente a la equidad del género cuál sería nuestro papel ahí qué interesante esta pregunta me gusta yo me lo pregunto mucho porque cuando elaboro los libros trato de ser como muy quisquillosa en eso pienso que es en el discurso es muy es importante qué discurso estamos transmitiendo a veces damos ejemplos muy cotidianos dentro del salón de clase y decimos a ver Conchita tú es la que estás encargada de esta parte a lo mejor lo que tenemos que decir tú Conchita tienes que decidir quiénes van a estar en tu grupo no lo sé cómo ir empoderando desde la forma de organización del salón de clases ir tratando de tener mucho cuidado en el discurso y elijan materiales didácticos por favor que tengan como toda una propuesta de género importante les voy a contar una anécdota que no tiene mucho que ver con la equidad pero sí tiene que ver con como esta dimensión un poco sociocultural de lo que estamos transmitiendo en el salón de clases cuando mi hija era pequeña una vez un material bueno un material que tuve que comprar porque tuve que digamos en la escuela y se le pedían una de las actividades decía mando a mi muchacha con 10 pesos a comprar dulces a la esquina me cobra X con cuánto regreso y yo casi me muero porque digo ¿qué estamos transmitiendo en un material didáctico si o sea imagínense ese autor o esa autora el contexto que tenía y el contexto que conocía entonces en el salón de clase ustedes pueden hacer mucho o podemos todos hacer mucho es decir desde organizar el grupo desde el lenguaje y desde los materiales que elegimos no elijan ese tipo de materiales porque vamos a transmitir valores muy raros por no llamar de otra manera entonces creo que si se puede hacer mucho como docentes por la igualdad en un discurso igualitario donde se empodera a las niñas desde lo real es decir a lo mejor ellas toman decisiones si tienen que nombrar a un jefe de equipo que sea niña si tienen que jugar a algo de deporte a lo mejor que ellas también estén incluidas y que no sea tan rudo en fin o cambiar por una obra de teatro donde sea más igualitario o hacer una feria científica donde niñas y niños participen en fin pienso que se puede hacer mucho en el salón de clases en la escuela en lo general vaya gracias el maestro Alberto Beltrán de Veracruz nos dice por su experiencia personal y profesional ¿qué opina sobre la educación tradicional de las familias mexicanas a las mujeres? pienso que por mi experiencia personal no solo mexicana sino que en América Latina es muy similar me ha tocado conocer varios sistemas educativos en América Latina yo creo que en lo general somos y me asumo yo también soy mamá de pronto nos traiciona el subconsciente de pronto nos traiciona y a veces sin darnos cuenta vamos mostrando actitudes donde estamos separando un poco lo igualitario creo que cada vez más se pone sobre la mesa y estamos todos tratando de trabajarlo en conjunto pero sin duda creo que hay como un digamos en las familias latinas todavía hay mucho de que la mujer limpia y el hombre es el que come y la mujer hace el aseo y el hombre se pone a ver televisión no sé si han visto ustedes memes por ejemplo donde el hombre es el dueño del control remoto que eso es como mucho juego y uno se divierte pero en realidad a veces tiene un poco de trasfondo entonces en realidad creo que todavía nos falta camino por recorrer tanto en las familias como en la escuela y no digo o sea yo también sé que me pasa a mí porque soy producto de una familia latinoamericana y fui criada con los mismos preceptos pero digamos pienso que ya lo estamos poniendo en la mesa por eso les quise traer los marcos referenciales al menos internacionales de lo de ese 4 y lo de ese 5 porque en la medida en que vayamos entendiendo cuáles son las problemáticas vamos a poder ponerlas en lo consciente ya no en lo inconsciente y poder trabajar sobre ellas gracias el maestro Carlos López nos pregunta ¿cuáles son los pros y contras al usar el lenguaje inclusivo en el salón de clases? bueno no sé cuáles son en términos los pros y contras me parece que ya dependen de cada quien porque hay por ejemplo propuestas donde el usar el las y los es requisito y usar el las y los en otras no se debe porque la gramática española dicta que es los me ha tocado incluso llegar a ver lugares muy serios donde están hablando de todes no sé si a ustedes les ha tocado hablar en vez de las o los hablan les y en vez de los invitados hablan de los de les invitades entonces es muy curioso me pregunto yo si en unos 20 años más ya no vamos a estar todos escribiendo con e no lo sé no sé a dónde nos va a llevar esta parte de la gramática porque también sabemos que la RAE de pronto va cambiando por ejemplo de pronto acepta anglicismos que antes no estaban como parte de nuestra gramática en la Real Academia Española de pronto hay palabras que son nuevas y que ya las van incorporando porque la lengua es viva o sea nosotros vamos construyendo las prácticas sociales del lenguaje entonces pienso que además de hablar de las o los lo que creo que es importante es que incluyamos desde una puesta en práctica real es decir con actitudes con valores con experiencias reales más que el lenguaje o sea el lenguaje es una parte importante sin duda pero también lo que son las experiencias reales en el salón de clase lo son y probablemente los chicos se queden más con eso gracias maestra Erci Carporali de la Cruz nos comenta creo que el género masculino no ha practicado la igualdad de género y la gente que los rodea contribuyó a esto lo vemos en un área de juegos para las mujeres que diseñan juegos de cocina y maquillaje no diseñan juegos de ciencias o ingeniería esto está opacando las habilidades de las mujeres ¿qué opina usted al respecto? sí que interesante esto yo los invito ahora hay muchos juegos de STEM búsquenlos por STEM porque sí creo que el poder posibilitar a las niñas de que hagan un lego y que sea para niñas pero que construyan con sus manos en la edad de los 3 a los 6 años les va sin duda a despertar muchísimo todas las destrezas que se requieren y en cambio le damos el lego de pronto a los varones mientras la niña solo le damos la muñeca entonces sí creo que es importante que se tengan actividades igualitarias y pueden conservarse los roles de género si el papá sí lo desea puede comprarle un lego para niñas y un lego para niños al varón pero también pueden los dos tener un juego de ciencias donde no creo que tenga necesariamente género en ese sentido el juguete y también puede tener el niño a lo mejor un carrito y la niña una muñeca pero sin duda hay que inculcarles e involucrar involucrarlos a ambos en juegos de la misma naturaleza si no sin duda estoy de acuerdo con la maestra estamos dejando a las niñas atrás gracias maestra aquí la maestra Leticia Salsa nos dice considera usted que la educación tradicionalista es la responsable para que nuestras hijas no puedan estudiar en mayor número ingenierías matemáticas o carreras tecnológicas seguramente es algo de que tenemos en la educación no lo dudaría pero también creo que lo transmitimos de pronto en casa ahí es donde creo que también por eso la educación es importante la educación escolarizada porque tiene una intención entonces si vamos rompiendo estos esquemas estos estereotipos en la escuela los niños los llevan a casa y van modificando sus ambientes familiares por eso creo que es un poco una tarea en común o sea no tanto solo la escuela sino también el invitar a los papás a una feria científica donde hay niñas y niños a los papás también les abre los esquemas a la comunidad también le abre la visión el invitar a lo mejor al supermercado de la esquina que done no sé X para la feria de la escuela de ciencias también le abre la visión es decir creo que la escuela sin duda tiene una función fundamental que cumplir pero también creo que no es la única responsable o sea creo que por desgracia tenemos este inconsciente colectivo donde muchas veces vamos marcando los roles porque así nos criamos y nos cuesta mucho modificarlo Mayra Morales Castro nos dice ¿qué piensas si ponemos en práctica todo esto desde casa y no dejar todo esto a los docentes? felicidades por este gran material muchas gracias sí voy de acuerdo con ella o sea es una tarea social donde la escuela sin duda está inmersa los centros comunitarios están inmersos la familia sin duda tiene que también jugar un rol ahí porque es bien difícil pero nosotros desde la escuela podemos ir poniendo un granito de arena yo tengo esa fe en la familia o sea tenemos que mostrarles a los papás nuevas formas de contextualizar a las niñas y a los niños en un medio de desarrollo no solamente no sé la pandemia nos ha servido como para involucrar a los padres no perdamos ese vínculo tratemos de que sigan con nosotros y tratemos de mostrarles nuevas formas gracias la maestra Lulu nos dice en esta época es más común que nuestros hijos elijan su carrera ¿por qué considera que aún las mujeres se resistan a llevar estas carreras? seguramente bueno los estudios que yo he leído parece ser que como que hay un estigma ¿no? o sea como que son carreras entre comillas lo digo bien entre comillas masculinas entonces como decíamos la estadística de la OCDE solo un mínimo porcentaje de padres el 13% esperaba que sus hijas estudiaran estas carreras o sea socialmente hay un estigma de que son carreras masculinas cuando no lo son o sea la historia nos muestra ¿no? la primera persona que hizo un programa es mujer imagínense hace 170 y tantos años la historia muestra que hay gente muy capaces hay médicos de la edad griega mujeres que se tenían que disfrazar de hombres porque no podían o sea tenemos un lastre de muchísimos tiempo de que hay carreras que son masculinas y hay carreras que son femeninas entonces aunque las y para las niñas es difícil entran a una facultad de ingeniería y son el 5% entonces también es complicado maestra pues muchas gracias tenemos más preguntas pero bueno vamos a leer la última y al finalizar pues le cedo la palabra para despedir este seminario no sin antes de verdad agradecerle la impartición de este seminario tan interesante muchas gracias licenciada Jara y procedo a leer la última pregunta el maestro José Cueva nos dice ¿cómo se podría manejar los constantes estímulos sexistas en nuestros jóvenes? pienso yo que tratando de ser desde una perspectiva de igualdad por ejemplo si damos un estímulo a un varón de alguna manera tratar de que tenga su mismo equivalente una niña al revés si por ejemplo una niña estoy pensando se emociona al dar una obra de arte por ejemplo o recitar algo mostrar en ese momento que también es importante si un varón se emociona y si un varón se le sale una lágrima o sea a lo mejor tratar de tener como este mismo equivalente en estímulos dependiendo de la situación en que se da porque si vamos marcando los estímulos de forma muy sexista sin duda vamos simplemente ir continuando con estas frechas de desigualdad en vez de tratar de que vayamos caminando hacia una igualdad hacia una igualdad social se me ocurre que desde esa perspectiva tendría que ser tratar de despertar ciertos estímulos en niños y en niñas no nada más de acuerdo a lo que nos marca lo social como aprobado digamos por el propio género sino también pensar en que los chicos pueden emocionarse los chicos pueden llorar y también las niñas pueden ser las mejores en matemáticas o las mejores en el fútbol y meten más goles licenciada Jara muchas gracias nuevamente y les doy la palabra para despedir este seminario que tengan una excelente tarde gracias igualmente pues muchas gracias a todas y a todos ustedes fue muy rico en preguntas me gustó escucharlos porque para mí es aprender entonces tener esta posibilidad de aprender junto con ustedes me encanta así que pues aquí estamos aquí están nuestros correos electrónicos por favor cualquier inquietud cualquier duda consulten nos la y esperamos que bueno puedan ver nuestro libro se los recomendamos mucho lo hicimos tratando de todos estos preceptos que hoy comentamos de que estuvieran marcados en el libro pero si encuentran algo que no está por favor aquí estamos para servirles y bueno pues esperamos entonces el próximo seminario seguir construyendo juntos muchas gracias Raquel muchas gracias Editorial Trillas y a todos ustedes docentes por acompañarnos gracias Gracias. Gracias.